Te enseño, soy la cura, tu veneno, dile a él que ponga freno, que eres mía, yo tuyo entero, entero Te enseño, soy la cura, tu veneno, dile a él que ponga freno, que eres mía, yo tuyo entero, entero Oye, beba, dale, ven pa' acá, que ese charro no está en nada Y por más veces que te diga que te ama, no lo crea, estoy como D-Way, como andamos en la brea Ponle break, tu novio es titerito de conflake, y por más que me ronque, no le llega frosted play Yo soy tu cura, en el party tú eres la más dura, apaga el GPS que yo soy el que tú buscas Te enseño, soy la cura, tu veneno, dile a él que ponga freno, que eres mía, yo tuyo entero, entero Yo te enseño, soy la cura, tu veneno, dile a él que ponga freno, que eres mía, yo tuyo entero, entero Si ella es mía, me roba la energía, cuando la beso y la cojo, ella se imagina, que este mundo es fantasía D-Way, donde sea dicta, de mis toques sensuales que se notiza D-Way, como andá, como andá, que le metas al Vegeta, no, dale, quítate el pantalón, que te voy a dar la cura a tu veneno Te enseño, soy la cura, tu veneno, dile a él que ponga freno, que eres mía, yo tuyo entero, entero Yo te enseño, soy la cura, tu veneno, dile a él que ponga freno, que eres mía, yo tuyo entero D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D dice que te quiere, pero yo te quiero más Soy la cura, tu veneno, pa' que te deje en paz Vente conmigo, nena, yo te enseño las estrellas Yo me enamore contigo porque tu eres la mas bella Un amor platónico, eso que yo siento Darte a mi lado baby, te enseño como te quiero Yo nunca quiero despertarme de este sueño Pa' que tú sigues con él, si yo soy tu dueño J.M. Ryder, con Frankie Frank, Steve Cho, Nemesis Records, Black Ruby Records La mano mecánica, baby tú sabes que yo soy tu cura Te enseño, soy la cura, tu veneno Diga a él que ponga freno, eres mía, yo tuyo entero Te entero, yo te enseño, soy la cura, tu veneno Diga a él que ponga freno, eres mía, yo tuyo entero Te entero Jajaja, yo soy tu cura, ma